Mi niños hermosos, muy buenos días. Espero estén muy bien allá en casita, en compañía de mamita, de papito y de toda la familia. Sí, mis niños hermosos, hoy vamos a realizar una súper divertida actividad, porque hoy vamos a hacer una súper hermosa pintucarita de gatito. Así, por ese motivo, hoy me está acompañando mi hijo David. ¡Hola, amiguitos! Sí, porque él va a ser mi modelo para poder realizar nuestro gatito en la carita. Así que, mis amores, los invito para que les den mis materiales y recuerden que es muy importante que también esté mamita o papito a mi aladito para que ellos nos ayuden con nuestra pintucarita. Recuerden, mis amores, que los materiales son una pintucarita blanca y un lápiz negro. Sí, mis amores, muy fácil. Así que, ahora, mi hijo, busquemos los materiales y ya nos vemos. Bueno, mis niños hermosos, entonces, para nuestro primer paso vamos a necesitar de nuestra carita así, totalmente limpia. Para empezar con nuestro primer paso de nuestra pintucarita de gatito. Y también vamos a necesitar el lápiz negro. Así que, mis amores, una vez tengamos nuestro lápiz negro y nuestra carita, vamos a dibujarnos una cejita, un estilo de cejita, así de esta manera. Así, y otra en este lado. Así. Una vez tengamos nuestra carita así, ahora también vamos a hacernos una rayita acá. Una. Y dos. Y lo mismo a este lado. Uno. Y dos. Mira. Después vamos a dibujarnos acá nuestra naricita. Así. Así. Mira, así de esta manera. Y acá nos vamos a dibujar nuestros bigoticos, los bigoticos del gato. Uno. Dos. Tres. Y otros acá. Uno. Tres. Así. Una vez tengamos nuestra carita así, vamos a prestar mucha atención para el siguiente paso. Bueno, mis amores, entonces para nuestro segundo paso vamos a necesitar de la pintucarita blanca y un pincel, o si no, también puede ser con el dedito. Pero yo en este caso voy a utilizar un pincel. Vamos a untar nuestro pincel de pintucarita blanca, así, para empezar a rellenar acá. Muy bien, mis niños hermosos. Mira, así de esta manera me está quedando a mí la carita. Después de que lo tengamos así de esta forma, en el otro lado también le vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pintar de blanco. Y así. Pintamos también la cejita. Pintamos bien para que nos quede bien blanquito. Muy bien, mis amores, así voy yo. Ahora continuamos llenando también este espacio acá de blanco. Igual manera acá. Y así lo vamos a hacer al otro lado. Y así, de esa forma va quedando en nuestro gatito. Ahora le vamos a rellenar también acá, acá, aquí y aquí también de pintucarita blanca. Este es un gatito muy hermoso. Este es un gatito muy hermoso. Muy bien, mis amores, así me está quedando a mí la carita de gato. Ahora le vamos a pintar de negro la puntita de la nariz. Así, de esta forma. Muy bien, así voy yo con nuestra carita de gatito. Ahora voy a pintarle, a retener otro poquito más acá de negro. Porque aquí le vamos a hacer una rayita de negro también. Bien, hasta ahí, así. Y acá, en este ladito y en este otro, le vamos a aplicar pintucarita blanca. Mira nuestra pintucarita blanca. Igual a este lado. Muy bien, mis amores, así me quedó a mí el gatito. Mira tan hermoso que nos quedó. Yo sé acá a ustedes, les va a quedar mucho más. Muy bien, mis niños hermosos. Entonces, una vez hayamos realizado la pintucarita de gatico de niño, ahora vamos a realizar la pintucarita de conejita de niña. Así que, mis amores, vamos a listar la pintucarita blanca y nuestra brochita. ¿Listo, mis amores? En este caso, yo mismita me la voy a pintar. Entonces, aquí nos vamos a hacer como un estilo de orejitas. Así. Muy bien. Eso sí, así. Muy bien. Y al otro lado también. Venga, venga, venga. Muy bien, mis niños hermosos. Mira, así me va quedando a mí nuestras orejitas de conejita. Ahora vamos a utilizar la pintucarita rosada o, en este caso, puede ser también una acuarela rosada, donde tenga rosadito. Puede ser de mamá. Entonces, le vamos a robar un poquitico para pintarnos en esta partecita que vemos acá. Lo podemos hacer. ¿Ustedes mismito lo pueden hacer o le pueden pedir el favor? Por favor, a mamita o a papito que nos ayude. Y en este otro lado. Muy bien, así me está quedando a mí mi pintucarita. Ahora me voy a hacer los bigoticos de la conejita. De igual forma. Muy bien. Muy bien, así me quedaron los bigotos. Ahora le vamos a hacer con la pintucarita blanca. Así. Y al otro lado. Muy bien, así voy yo. Ahora, aquí en estas partecitas, me voy a pintar de rosadito. Con el rosadito que tengo acá. Nuestro color rosadito. Este. ¡Apita! 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 Así voy yo. Ahora me voy a hacer dos dientecitos acá. Larguitos. Con pintucarita blanca. Entonces. Uno. Y dos. Ahora, con el delineador negro, me voy a hacer unas linecitas aquí. Para formar el dientecito. Así me quedaron los dientecitos. Ahora, le voy a hacer unas rayitas acá negritas. Así. Y no puede faltar pintarme la puntita de la nariz de negro. Muy bien. De esta manera me está quedando la pintucarita de conejita. Ahora, me voy a aplicar un poquito de rosado acá en los cachetitos. De igual forma, en el otro lado. Muy bien, mis amores. Así de esta manera me quedó la pintucarita de conejita para las niñas. Y de esta forma queda la pintucarita de gatico para los niños. Así que espero que realicen la actividad. Espero que se divierta mucho allá en casita con mamita y papito. Realizando estas dos y hermosas dibujitos en nuestra carita. Les mando un besote enorme. Un abrazote grandote. Les veré. Chao, mis amores. Chao.